te voy a enseñar una actividad muy padre que puedes hacer con tus alumnos en una página de genealogía que se llama my heritage es una página bastante buena muy profesional de lo mejor que hay que siempre tuvo la opción de arreglar tus fotos o cambiarte una foto blanco y negro a color pero acaban de meter algo que es animar una foto y está padrísimo lo único que tienes que hacer es cargar una foto que tengas y entonces esta página te va a hacer la animación de su rostro se supone que está enfocado para que lo hagas con tus familiares muertos que no conociste o fotos antiguas que sea tu único recuerdo entonces que lo metas aquí lo pones lo estoy probando con algunas pinturas cosas que encontré la que tiene un efecto muy bueno entonces espero que te guste que te guste